Gracias, gracias a Carolina, a Francia, a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos está viendo, que nos ven aquí en esta plataforma inmensa de Telenor. Primero quiero saludar a mi amigo Richard Tejada, que está conectado con nosotros desde temprano, como siempre. Está ahí activo. Richard Tejada, saludo para ti, contigo, saludar a tu madre, nuestra amiga Malupa, una amiga de muchos años que le tenemos mucho aprecio. Saludos para Richard. Ayer ya me reí mucho con un video que subió de Omar. ¿De Omar? Sí. Ah, por cierto, ¿qué ha pasado con Omar? ¿Lo dejaron fuera? Todavía no le han... Bueno, miren, varios temas que tratar. Lo primero es la información de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania, dieron positivo al COVID. Y alguien que escribía en el WhatsApp ahorita decía que yo no creo en el COVID. Yo sí creo en el COVID. Yo siempre lo he dicho. Yo soy el que más seguimiento le da aquí en San Francisco de Macorís a los datos del COVID. No solamente aquí en la República Dominicana, sino a nivel internacional. El que ve este programa lo sabe. Ahora, lo que yo no soy es un estúpido. De que me vengan a vender a mí a un mes de las elecciones, que son el 3 de noviembre, que ahora resulta ser que Donald Trump se contagió de COVID y su esposa también. El presidente de los Estados Unidos, el contagiado de COVID, a un mes de las elecciones, estando debajo en las encuestas. Porque ese es el problema. Es que Donald Trump está debajo en las encuestas de Joe Biden. Y entonces, a mí me luce, a mí me luce, pero esto es una opinión mía. Claro, lo mismo que utilizó Luis Abinader aquí. Que aunque Luis Abinader no estaba debajo en las encuestas, pero no fue más que un marketing político que utilizaron para victimizarse y entonces conseguir adeptos. Y lo logró. A Luis Abinader lo logró porque incluso luego se midió y se dieron cuenta que sí, que había aumentado. Y entonces se contagió Luis Abinader, su esposa y las hijas. Pero ¿qué pasa? Las hijas de Luis Abinader nunca la determinaron libre de COVID y estaban en la actividad. El día que ellos ganaron, en la noche, estaban abrazando gente ahí y nunca dijeron que ya estaban libres de COVID. Entonces, para mí eso no es más que una estrategia política de Donald Trump para tratar de victimizarse y conseguir adeptos en Estados Unidos a un mes de las elecciones. Esto le tumba la campaña a él durante unos cuantos días, no sé cuánto, y va a conseguir que el pueblo americano, que los estadounidenses, le cojan un poquitico de pena a Donald Trump y ver si puede equilibrar un poquitico la cosa porque está debajo en las encuestas de Joe Biden. Anote eso por ahí. Por otro lado, a propósito de lo que nosotros decíamos el otro día en este programa, en este programa, de que el exalcalde Alex Díaz y comunicador de aquí de Telenor había sido detenido por una patrulla policial haciendo su trabajo, la policía haciendo su trabajo y Alex saliendo de su trabajo. Había sido detenido. Me refiero a que fue parado en la calle, no que lo llevaron preso. Míralo ahí. Y encontraron una botella de vino que llevaba en su hipeta porque cumplía año. Incluso estaba sellada. Me informan que estaba sellada la botella de vino. Y entonces el general se excusó con el exalcalde. Vamos a poner ese video donde él dice que lo que fue fue una confusión. Vamos a ver. No, no, no. Eso es una tremenda confusión de la cual yo soy testigo. Yo no estaba en el lugar, pero como cualquier ciudadano, a mi hermano Alex lo mandaban a detener y él, como buen ciudadano cumplidor siempre de las leyes, se paró. El policía no lo conocía y creía que él estaba violando el toque de queda. Él le dijo que era el comunicador como tal, Alex sale hasta conmigo a supervisar que se estén cumpliendo los servicios adecuados, que lo veo bien siempre, que me acompañe, para que vea cómo nosotros estamos haciendo los trabajos rutinarios de la Policía Nacional. Y creo que es una tremenda confusión porque el policía no lo conocía. Y a raíz de eso, pues se le dio paso libre. Alex nunca estuvo detenido aquí en la Policía Nacional. Incluso decía que estaba bajo el objeto de Aventura cuando era totalmente mal. Bueno, yo no te digo a ti que una persona pueda tomarse una copa de vino, y más cuando tenga un cumpleaños, pero estar bajo los efectos del alcohol jamás en la vida podemos pensar eso de Alex. Alex era un hombre correcto, era un hombre íntegro con nosotros. Bien, ahí está. Yo le decía a ustedes que esto no fue más cuando se compartió el video, se hizo con mala intención, con la intención de quizás hacerle daño al exalcalde. Por ahí está aclarado. El general tampoco tenía que disculparse. La policía estaba haciendo lo correcto, lo pararon, vieron una botella de vino, se lo encontraron extraño. Y bueno, eso se dio. Punto ya. Pero ambos estaban en lo correcto. Tanto la policía como el propio alcalde, que simplemente fue una confusión de momento. Por otro lado, atención, que la voy a repetir la primicia. Como todavía no lo han nombrado, se le pregunta a las autoridades nuevas, gubernamentales, que quién va para la regional 07 de educación, quién va para el distrito 06 y para el distrito 05. El PRM, las autoridades nuevas, no han dicho quién. Yo tengo unos nombres aquí, que ya lo dije hace un tiempo, pero lo voy a repetir. Atención, Génesis, esto es primicia. Para el distrito, para la regional 07, o sea, el puesto de papel, que la quitaron de ahí, pero que no la han sustituido, está señalada Guadalupe Bruno Paula, la esposa de nuestro amigo Alberto Durán, que antes estaba señalado para ir a ese puesto, pero que ya no va, ya no va. El director distrital 06, o sea, para ocupar la posición del director del distrito 06, está señalado Dionisio Ortega. Anótalo ahí, vamos a ver qué se da. Y para la dirección distrital 05, está señalada, según mis fuentes, Berenice Castellanos. Son las tres personas que ocuparían estos puestos en las direcciones de educación. Ahí está. Vamos a ver cuándo las autoridades van a designar a las personas que van ahí, y vamos a ver si estas personas son las que van a ocupar estos respectivos puestos. Por último, por último, el gobierno de Luis Sabinader anunció que en el presupuesto, en el presupuesto, que fue sometido de un billón de pesos, muchos cuartos, hay un aumento para los policías, y eso yo tengo que destacarlo. Qué bueno que Luis Sabinader, entrando de una vez, le, caramba, le pase la mano a la policía, van a ganar un total de 300 dólares, que no sé por qué que hablan de dólares, si estamos en la República Dominicana, que es el equivalente a 17,525 pesos, lo que significa un 60% de lo prometido por Luis Sabinader, que le prometió a la policía que iban a ganar 500 dólares mensuales. Entonces, en el presupuesto, se consignó esta partida para los policías, o sea, que hay un aumento para los policías que van a ganar de ahora en adelante 17,525 pesos. No se detalla, me imagino que estos serán los rasos, que apenas ganan 8,000 y pico de pesos, según me informan, y ese sueldo será llevado a 17,000. Así que, qué bueno, qué bueno que Luis Sabinader tome en cuenta a los policías, y ojalá que sea así como lo ha informado el gobierno. Así que, mis amigos policías, van a ganar 17,525 pesos de ahora en adelante. Gracias, Yalyan. Y yo creo que sí, que es merecedor. ¡Claro! La gente que no cuida, ganando sobre un peso. Tengo que decirte que me llegó la información, una primicia, de que Alberto Ten, el director local, ha sido transferido a Santiago de los Caballeros. Y a mí me habían informado que lo iban a trasladar. Es decir, que para mí es un reconocimiento a la buena labor, porque en Santiago los empresarios y la clase dirigente de Santiago son los que deciden quién quiere ellos que el Estado le coloque allí. Por eso que yo decía el día pasado que debíamos de inteligir un plan los líderes de este pueblo para exigir qué cosas al gobierno central, y entre ellas yo decía que permaneciera el general aquí. Pero no lo quitaron, no lo llevaron, y espero que tenga buen desarrollo allá y éxito a nuestro querido general Alberto Ten. Tenemos una llamadita, Francis. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Buen día, dama. Buenos días. Mira, es una pregunta. ¿Qué pusieron el director de... ¿De qué? El director de... De Norte. De otro nombre. ¿De Norte? Bueno, tengo entendido que en la comercial estará quien era hasta hace poco el director de espectáculos públicos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?